Tras múltiples versiones que se conocieron de una supuesta reunión para identificar a las posibles personas que estaban filtrando información en el ejército, como los polémicos formatos que advertían el regreso de los falsos positivos, el comando de esa institución aclaró que el general Mauricio Moreno, actual comandante de la segunda división, con jurisdicción en Norte de Santander, solicitó acompañamiento de contrainteligencia durante el encuentro. El general Moreno habría hecho la solicitud porque, como lo advierte el ejército, el departamento de Norte de Santander es uno de los más críticos en cuanto a fuga de información y por eso se pidió la presencia de contrainteligencia durante la reunión de comandantes de brigada. Este pronunciamiento supone que miembros de la institución que hacen parte de unidades militares que operan en la región del Catatumbo se pondrían de parte de los criminales a cambio de prebendas para anunciarles operaciones en su contra y evitar capturas. Gracias. 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 Gracias.